Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Tetzabé. En esta Perashat, Hashem le pide a Moshe que los Yehudim traigan aceite de oliva puro para aprender la menorá. La menorá representaba la presencia de Akadosh Barujú en el pueblo de Israel, durante el Mishkan, en el desierto, en el Betamigdash I y II. Dice nuestro jajamim en el Midrash que una persona que se ocupa de prender las velas en el Betakneset tendrá el sehud de llegar a ser rey, a la melujá. Tiene un nivel muy, muy elevado. En ese tiempo, prender las velas es como lo que hoy sería simplemente prender un switch para iluminar el Betakneset. Dice Rappérez algo muy interesante. De un acto tan sencillo como prender las velas o como prender un switch del Betakneset para darle caboda a Hashem, se recibe un pago tan grande, imaginémonos en cosas que nos cuestan más trabajo. Quiero compartir con él una historia que dice Rappérez en su libro sobre un Yehudí mexicano que estudiaba con el Rapp durante todas las mañanas. Él se encargaba de traer mercancía de Estados Unidos a México y la vendía acá. El Rappérez le dijo, mira, yo veo que aquí en México mucha gente va a China y de ahí, que es como la base, traen toda la mercancía y tienen mejores utilidades. Él, haciéndole caso a su Rappérez, tomó un vuelo y se fue a China. Cuando llegó allá, como sabemos, un lugar muy grande donde hay muchísima gente que va y viene, muchos Yehudí, el Betakneset está equipado para eso. Cuando llega ahí, lo recibe un joven, el joven preocupado porque todos tengan su sidurím, porque todos puedan hacer tefilá. Terminando la tefilá, el joven recogiendo los sidurím, preocupado porque cada quien diga una verajá, le ilú nishmat de su papá, para elevar el alma del papá del joven. El señor mexicano llega, se siente en una mesa y empieza a estudiar una mishná, como era su seder de todos los días. Al estudiar la mishná, se acerca el joven y dice, muy bien, sigue, sigue. Le dice el señor mexicano, ¿por qué no te sientas un minutito a estudiar? No, estoy ocupado, estoy arreglando los libros, siéntate, siéntate, no hay más especial para hacer la ilú nishmat que estudiar una mishná. La mishná es las mismas letras que el nishamá, que es elevar el alma de tu papá, siéntate un minuto. Bueno, al final se sienta y al tratar de explicarle la mishná, se le queda viendo con una mirada fija. Le dice, no puedo creer, te me haces muy conocido, muy, muy conocido. Puede ser que tú de niño vivías en Badyam, en la calle tal, en el edificio tal, en el departamento del piso 4. Le dice el joven, sí, ¿cómo podía saber eso? Tú eres israelí, pero tienes muchos años viviendo en México, ¿cómo puedes llegar a saber eso? Dijo, no lo puedo creer, no puedo creer lo que está viendo mis ojos. Tu papá me enseñó a mí para mi bar mitzvá. Yo viví en el piso de abajo y él estuvo dispuesto a enseñarme, a pesar de que mi familia en esos momentos no podíamos contar con un pago para darle. Sin embargo, él dijo, yo lo voy a enseñar. Y hoy me encuentro desde México hasta China, sentado contigo estudiando una mishná para elevar el alma de este moré. Dice Raperes, ¿cuál es el valor de los actos? No tenemos idea. A veces en este mundo, a veces cuando ya no estamos, y por supuesto, la onda del impacto del acto, una fuerza imparable, inalcanzable. Hay que concentrarnos. Hay una pregunta muy interesante en la perashá. En esta perashá se habla de cómo hacer las ropas para el Kohen Gadol. Obviamente las ropas dan un cabodo especial a la persona, como cuando veamos, por ejemplo, un policía, un doctor. Si lo hubiéramos vestido de sport, con su cachucha para atrás, su rocorrita hacia atrás y con sus pants, no nos impondría lo mismo que nos impone con su uniforme, con su traje o con su bata de doctor. Asimismo, el Kohen Gadol tenía que llevar sus ropas que le daban un honor especial al pueblo de Israel en la parte espiritual. Y en la perashá se habla específicamente de qué telas utilizar, qué colores utilizar, de qué forma va a ser confeccionada la ropa de nuestro Kohen Gadol. Encontramos algo muy interesante. Hay una prohibición en la Torah, que todos los yehudim no podemos vestir en nuestra ropa lana y lino. Lana y lino, shahadnés, no podemos utilizar. Y en las ropas del Kohen Gadol había una orden de utilizar lana y lino. La pregunta es cómo. ¿Está prohibido o está permitido? Está prohibido para todo el pueblo de Israel, pero para el Kohen Gadol, obligación de hacerlo. No se entiende. Y la verdad es que la prohibición de lana y lino es una de las cosas, como muchas otras, que son un jok, una regla y una orden de Akash Barujú. No tenemos mucho para conocerlas porque son mucho más elevadas de nuestro entendimiento. Pero hay algo que podamos entender. Dice nuestro jajamín, la lana y el lino representan dos fuerzas completamente opuestas. Así igual como la carne y la leche. La carne y la leche, que no se pueden comer juntas, representan dos fuerzas opuestas. Energías completamente opuestas. La carne proviene de un animal muerto. Representa una energía parecida o equivalente a la muerte. La leche se genera principalmente cuando se trata de dar vida. Cuando la mujer tiene que dar vida a su bebé, cuando la vaca tiene que amamantar a su becerro. Y entonces se da pie a la leche. La carne y la leche, cuando se comen juntas, hacen un choque espiritual importante por el cual nadie puede comerlo porque el impacto va directo a la neshama. Asimismo, la lana y el lino son dos cosas que tienen fuerzas encontradas. La lana representa la cualidad de la misericordia de Hashem y el lino la cualidad de la justicia de Hashem. Y al usarlas en una ropa, confeccionadas la ropa con las dos fuerzas, chocan y generan un escudo espiritual que hace que nuestras tefilas nos escuchen y no nos trae un beneficio a nuestro neshama. Entonces, ¿por qué el cohen gadol puede utilizarlas? Debe utilizarlas. Y la respuesta es que nosotros en la vida estamos acostumbrados a conocer nuestras cualidades como las cosas con las cuales nacimos. Es una cualidad mía, así nací, así soy. Pero las cualidades tenemos la obligación de Hashem de convertirlas en virtudes. ¿Y cuándo una cualidad se convierte en una virtud? Cuando la sabes limitar, como Akadosh Baruj Hu quiere. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Abraham Abino. Abraham Abino, Isha Gesed, el hombre del favor, de dar por todos, tener invitados 24 horas de día, cuatro puestos cardinales, tenernos por todos los lugares, a los invitados y entregando para todos. La última de sus pruebas fue llevar a su hijo a sacrificar. ¿Cómo? Completamente en contra de sus fuerzas, completamente en contra de su naturaleza. Y fue solamente ahí, cuando recibe su diploma, le dice a Akadosh Baruj Hu, lograste ser en la tierra lo que yo esperaba de ti en el cielo. Por eso lo llamó Abraham Abraham. Lo lograste. ¿Cómo lo logró? Poniendo límite a su cualidad y convirtiéndolo entonces en una virtud. Cuando Hashem me dice, entonces tengo que utilizar toda mi bondad ahora a limitarla y tomar a mi hijo y llevarlo a sacrificar, si esa es la orden de Akadosh Baruj Hu. Eso significa una virtud. Es muy complicado. Como un ejemplo rápido que quiero contar de una persona que estaba hablando con un jajam de una cantidad de dinero muy importante de Chedacá para la institución del jajam. Y dentro que estaban hablando se hizo tiempo para ir a Minjá. El rabo le dice, vamos al Betaknese, te hacemos cefilá y regresamos. En el camino se encuentra con un pobre que le pide a esta persona muy pudiente cinco monedas. Le dice, no. Tres monedas. No. Una moneda. No. El rabino se quedó perplejo saliendo de rezar. Le pregunta, oye, ¿por qué no fuiste capaz de darle cinco monedas? Tres. Una moneda para su casa. Se veía con necesidades económicas importantes. Le contesta, rabino, yo lo conozco muy bien. Y este dinero no lo iba a utilizar para su casa. Este dinero era para cosas negativas. Y por eso no se lo di. Le dijo el rabino, ahora me doy cuenta que tú sí eres una persona que dominas la cualidad de la Chedacá, de dar. No que das por haram, porque te da lástima del otro, sino das porque realmente sabes el momento donde se debe de dar. Esa es una cualidad que debemos convertir en una virtud. Y para contestar, el Kohen Gadol tenía un nivel espiritual mucho más alto que todos nosotros, por supuesto. Y el Kohen Gadol tenía la fuerza de dosificar esas energías que representa la lana, la cualidad de la misericordia de Hashem, con el hino, la cualidad de la justicia de Akash Baruj Hu, dosificar las exactas para lograr a través de ellas, no un choque, al revés, un espectro especial para que la tefilada se escuche. Como por decir un ejemplo muy sencillo, una persona que va a hacer un pastel y no tiene idea de cómo hacerlo, y le pone la sal y la azúcar, le puede poner cuatro cucharadas de sal con cuatro cucharadas de azúcar, y ese pastel tendrá un sabor horrible, porque es un choque muy grande de sabores. Pero una persona que sabe hacer un pastel, que lo entiende perfectamente, entonces agarrará sus cuatro de azúcar o ocho de azúcar con una pizca nada más de sal para darle un sabor muy especial. Sabe dosificar exacto para dar el sabor necesario a ese pastel y que pueda tener algo impresionante. Nosotros, más bien el Kohen Gadol, podía dosificar las dos fuerzas, pero nosotros no lo podemos lograr, por eso nosotros no podemos utilizar lana y lino, las dos fuerzas contrarias. Chocan, nos hacen un daño, pero él sí lo podía lograr. Acordémonos de lograr de nosotros el mejor pastel, el mejor sabor y el mejor olor que nos represente, convirtiendo nuestras cualidades con las cuales nacimos en virtudes. ¿Y cómo se logra? Limitándolas en base a lo que Hashem quiere de nosotros. Shabbat shalom. Amén. 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 Amén.